González Casanova, politólogo de la UNAM, bienvenido. Gracias. Y también está aquí Luis Farías, analista político. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos esta noche en Sin Línea. Muchas gracias, un placer. Pues se va Margarita Zavala, después de 33 años de militancia y pues lo que parece ser una de las más importantes rupturas dentro de Acción Nacional, ¿no? Se perfila que esto va a ocurrir, una crisis ya por lo pronto. Sí, es una ruptura importante, no es algo que Acción Nacional hubiese deseado, si de alguna manera se esperaba, porque esto se avisó, era una crónica y una salida anunciada de tiempo atrás, pero al mismo tiempo es un cuadro Margarita Zavala que realmente su importancia dentro del partido no ha sido tan grande como en un momento determinado se pudiese pensar. Ella se proyectó mucho durante la presidencia de su esposo, y desde luego es una mujer muy atractiva, con principios, decidida, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, aunque desde el punto de vista de lo que es estrictamente la militancia política y la experiencia dentro del partido no es en modo alguno uno de los mejores cuadros de Acción Nacional. ¿Luis, coincides? Yo no coincido al 100%, sin duda alguna yo creo que en una perspectiva de largo plazo la suerte que pueda correr Margarita ya en el 18 está por verse, pero Margarita de alguna manera por su ascendencia familiar, por su relación. Pero como una palista de abolengo, ¿no? De toda la vida había sido legisladora además. Es correcto. No es que haya sido una gran legisladora. Pero tiene una carrera, tiene una carrera política. Tiene una carrera, pero no una gran carrera política. Sin embargo, sí es un ícono en un partido de familias. Y ella viene de una ascendencia familiar y tiene relaciones con los Calderón, ¿no? Y además está atada de por vida a la sombra de Calderón. Entonces, sin querer hacer un parangón hacia el PAN, esto es algo muy similar a lo que sucedió en el 88 con el PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Es un personaje que sin que Cuauhtémoc Cárdenas hubiese sido él, en su vida partidista, PRIista, un hombre de grandes luces, cuando se sale del PRI, ¿sí? Se lleva todo esa alcurnia que venía con él. Y de alguna manera pudiéramos ser un parangón con Margarita. No es que su carrera haya sido de muchas luces, pero lo que está ahí atrás sí se lleva, sí hace un hoyo muy grande, un quiebre muy grande dentro de Acción Nacional. Y sobre todo, Enrique Luis, porque Margarita, digamos, forma parte de un grupo de panistas. Es decir, ella representa un grupo importante dentro del PAN. No sabemos todavía exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero podríamos prever a lo mejor una desbandada de panistas, los panistas rebeldes que ahora se están llamando, los calderonistas, los que están de ese lado. Esto tendría, por supuesto, un impacto en el partido, lo podría debilitar de cara a las elecciones. Y también preguntarles qué impacto va a tener usted en el recién formado Frente Ciudadano, que conforman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Acción Nacional, desde luego, debe estar preocupado, porque una salida de Margarita Zavala no es nada más ella sola. Sí, más allá de ella. Van varias personas. Y desde luego una corriente importante, que es la liderada por su marido, tan importante que ganaron la presidencia de la República. Y en los momentos actuales, ningún partido, y Acción Nacional es uno de ellos, está para perder votos. Más bien lo que necesitan es sumar. Claro. La relación con el Frente Amplio no me queda tan clara, porque Margarita no fue tan partidaria del Frente Amplio, aunque finalmente lo aceptó. En algún momento dijo, va, ¿no? Sí. Más bien, ella representa el panismo tradicional, el panismo que sí tiene una ascendencia sobre una parte de la ciudadanía que no está militando en los partidos políticos, pero que finalmente se identifica con el espectro del PAN. Pero no era su fuerte precisamente una alianza con el Frente Amplio. Y además es normal, porque el Frente Amplio todo el tiempo fue opositado de su marido. Digamos, son corrientes políticas. Además tiene como personaje panista central a Ricardo Anaya, ¿no? Sí. Digamos, el Frente. En ese sentido, ¿tú qué piensas, Luis? ¿Se debilita el Frente con esto? ¿Se debilita el pan? ¿Pierde Ricardo Anaya? Porque Margarita le echa la culpa a él, ¿no? Dice, todo esto, muy cuidadoso, pero todo esto es por tu culpa. Aquí los únicos que no ganan son ni el PAN ni el Frente. Así es. Pierde Margarita, pierde Anaya, pierde el Frente. Sin duda alguna, Margarita no estaba con el Frente. Pero lo que Anaya ofrecía ayer al Frente es mucho menor a lo que hoy ofrece después de la salida de Margarita. El propio Anaya se desquebraja hacia adentro de su partido y se desquebraja hacia adentro del Frente. El Frente tiene un reacomodo ahí, que veremos qué suerte tiene. El propio PAN entra en un sisma muy fuerte, ¿sí? Y sin duda alguna, no son los grandes ganadores. Ahora, yo creo que lo que estamos viendo es el resultado de una crisis del sistema de partidos que tenemos. Ver esto en el PRI era común. Priistas que se iban porque no los querían. Bueno, se surgieron otros partidos políticos. Sí. Y que se iban a buscar otra suerte. Pero que una panista de esta alcurnia, esposa de un expresidente del PAN y expresidente de la República, se vaya del PRI, híjole, se vaya del PAN, perdón, no la habíamos visto. ¿Qué quiere decir esto? Que la crisis ya llegó a todo el sistema de partidos. La crisis antes estaba personificada en el PRI y hoy ya cundió. Ahora, dijiste algo, Luis, que pierde también Margarita. ¿Tú coincides con esto? ¿Pierde Margarita también? Sí, por supuesto. Claro que pierde. ¿Es una mala decisión, como dice Anaya, que fortalece al PRI? En política no hay vacíos. Digamos, lo que pierde uno lo gana el otro. Ahora, gana el PRI, gana Morena, no nada más el PRI. Ganan los dos. Pero claro que pierde Margarita, porque no es lo mismo una candidatura independiente, por más que estén de moda, que competir con la estructura política de Acción Nacional. Finalmente, yo no le veo muchas posibilidades a ninguno de los candidatos independientes, por más que algunos de ellos merezcan todo mi respeto. Y si bien es verdad que yo coincido con Luis en el sentido que hay una crisis de los partidos, también es cierto que los partidos son fundamentales para el juego democrático. ¿Y por qué lo digo? Porque a lo mejor un candidato independiente puede ser muy atractivo como candidato. Incluso puede ganar por ser muy atractivo. Lo que va a hacer, cómo va a gobernar. Si no va a saber cómo manejar la administración pública, por mucho que lo diga. Si no va a saber manejar la relación con los gobiernos de los estados. Si no va a saber una serie de cosas que son importantes. Además, Enrique, aquí habría que preguntarnos qué tan independientes son los candidatos independientes. Eso también. Porque, a ver, vamos a empezar por el bronco que es independiente pero está sentado en la gobernatura de Nuevo León. ¿Dónde está su independencia? Así es. A final de cuentas, si nos vamos en la línea entre el bronco y Margarita, los independientes se están consolidando como los cachatodos del derrumbe de los partidos políticos. Concido contigo 100% de que la democracia requiere partidos. Pero el problema es que la crisis de partidos que tenemos es muy grave. La solución, coincido también contigo, no es necesariamente los independientes. Y menos aún estos independientes que de independientes tienen, tienen hoy lo que ayer tenían de partidistas. Porque se van con una estructura que les va a permitir a lo mejor sí reunir los votos, pero ya no tiene este espíritu la candidatura independiente. No, no, pero ¿cuál es la estructura? Con lo que nació. Margarita se podrá llevar una franja, franjas muy importantes del PAN. Pero no una estructura. Pero la estructura la da el partido. Y es una estructura, perdón, de tierra. Es una estructura que solamente los partidos pueden tener. Y ya lo vimos con el bronco en Nuevo León. El bronco fue un hashtag al que todo mundo se sumó en el momento para estar en la conversación electoral. Se acabó la elección y lo abandonaron. ¿Dónde está su fuerza política en el Congreso, en los municipios, e inclusive en su propio gobierno? En su propio Estado, sí. Bueno, pues ahí está. Es un tema que está generando muchas reacciones. Se me acaba el tiempo. Les pediría un último comentario para cerrar. ¿Qué opinan de las reacciones del PRI y de Andrés Manuel López Obrador? Enrique Ochoa y López Obrador. Bueno, Andrés Manuel López Obrador tendría que ser un poco más discreto porque la situación con Ricardo Monreal tiene algunas similitudes con lo que está pasando al interior de Acción Nacional. Y en el caso del PRI también le convendría ser más discreto porque finalmente son problemas de otro partido. El PRI tendría, como también Morena, que ver cuáles son los intereses por los cuales va a luchar, cómo va a integrar su agenda y hacer del conocimiento público esos puntos de vista en vez de estarse preocupando por lo que sucede en la casa del vecino, que finalmente tampoco es una buena señal para los otros partidos. No sé. Luis. Coincido. Andrés Manuel se tropezó diciéndole a Margarita lo que le había pasado a Monreal. Segundo, el PRI no tiene solución. Diga lo que diga con ese señor ahí, no tiene solución. Bueno, les agradezco, Enrique González Casanova y Luis Farias, que hayan estado aquí en Sin Línea para analizar este momento de la política nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, continuamos con más información.